En el Banco de Occidente estamos contigo donde estés. Es por eso que tenemos una amplia oferta de canales digitales para que lo hagas todo sin salir de casa. Conoce a continuación cómo obtener constancias de productos financieros y certificados tributarios. Dirígete al módulo Servicios. Selecciona la opción Certificados. Escoge la categoría. Elige el tipo de certificados que deseas generar. Retención en la fuente, IVA, ICA, Saldos, 4 por 1000, entre otros. Selecciona Año de Certificado y da clic en Generar. Para obtener constancias de productos financieros, seleccionalo en la casilla Categoría. Elige el producto para el cual deseas generar la constancia. Si deseas el documento con saldo, activa la opción Constancia con saldo actual. Da clic en Generar. ¡Y listo! Así de fácil puedes obtener las constancias y certificados tributarios que requieras. Estamos contigo donde estés. Banco de Occidente.